Hoy es 20 de octubre del año 2021, bienvenidos a la clase de hoy. La materia que vamos a trabajar es inglés y el tema que vamos a ver el día de hoy son los objetos escolares chicos, los objetos que hay en la escuela o los objetos que utilizamos en la escuelita. La clase de hace ocho días, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Quién se acuerda? Hicimos algo que todos utilizan el día de hoy. ¿Qué hicimos chicos? ¿Qué hicimos hace ocho días? Unas pegatinas de... Hace ocho días en la clase de inglés, ¿qué vimos? Los números. Los números, ¿verdad? Los números, los números del 1 al 10. Vamos a reportarlos. Del 1 al 10, exactamente. Los números de teléfono, los números del teléfono. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Muy bien chicos, fuerte, 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 fuerte otra vez y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Muy bien, ahora sí, el día de hoy vamos a trabajar con nuestros objetos de escuela. Y vamos a cantar. Y vamos a cantar primero chicos, para despertar. Hay muchos que todavía están con los objetos de sueño. Vamos a cantar fuerte, fuerte los días de la semana. Y dice, sol, solecito, caléntame un poquito. Hoy y mañana, toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, son cinco días para trabajar. Sábado, arroz, 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 arroz. Buenos días niñas, ¿cómo están? Pues bien. ¿Cómo están? Bien. Este es el saludo profesional. Buen días. Bien. Ayúdalo. Por hacer de los amigos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Buenos días, Javier! ¡Excelente, chicos! Muy bien. Muy bien, ahora sí. Nuestro tema del día de hoy es My School. My School. Mi escuela. Mi noche a carra. My School. Vamos a aprender el vocabulario de algunos objetos de la escuela. My School. My School. Mi escuela. Vamos a aprender el vocabulario de algunos objetos. Muy bien. Va a ir apareciendo. Y yo les voy a ir mencionando el vocabulario. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Primero objeto que nos sirve en la mesita, en la escuelita, es la mesa. La mesa o el escritorio. Y la mesa o escritorio se dice table. 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 En mesita o escritorio. Table. Donde ustedes se sientan, donde ustedes se sientan, en la escuelita, se llama silla. Y silla, en inglés, se dice chair. 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 A ver, todos en casita, repitan chair. 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 Table. Table. Chair. Table. Table. Meja. Chair. Y silla. Table. Muy bien. También utilizamos unos gistes o pedazos de gistes para poder escribir en la pizarra. Y a esos gistes o pedazos de gistes se le dice piece of chalk. Piece of chalk. Piece of chalk. Piece of chalk. Muy bien. Piece of chalk. pedazos de gistes o gistes que nos sirven para la pizarra. Piece of chalk. Piece of chalk. Muy bien. Repetimos. Table. Mesa. Chair. Silla. Piece of chalk. 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 Muy bien, chicos. Luego sigue nuestro basurero o nuestra papelera que tenemos en el salón en donde van todas las basuritas de todo lo que consumimos o cuando tajamos nuestro lápiz o cuando tajamos algún papelito de recorte o de algún dibujo. Basurero o papelera, se dice base basket. Waste 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 basket. Así es. Waste basket. Muy bien. Siguiente. Waste. Lo están repitiendo en casita. Waste basket. 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 Pizarra, por. Pizarra, por. Por. Pizarra, por. ¿Dónde está? Por. 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 Listo. Listo. Por. Pizarra. Por. Pizarra. Entonces, table. A ver, repitan. Table, mesa. Table, mesa. Chair, silla. Chair, silla. Chair, silla. Piece of chalk. Piece of chalk. Waste, basket. Waste, basket. Papelera. Pizarra. Y por. 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 Pizarra. Muy bien, chicos. Pasamos a otro vocabulario. A ver. Y salió un sacapuntas o tajador. Y en inglés se dice sharpener. 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 Sacapuntas o tajador en inglés se dice sharpener. 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 excelente luego salió un borrador borrador chicos se dice la riesل sacapuntas o como lo conocemos nosotras en Eraser. Muy bien. Siguiente. Salió una hoja de papel. Y papel se dice paper. 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 Muy bien. Luego salió una crayola o lápiz de color. Y en inglés se dice crayón. 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 Muy bien. Y por último salió un libro. libro. Y en inglés libro se dice book. 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 Libro. Book. Muy bien. Entonces repetimos. Crayón. 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 Libro Otra vez Sharpener Eraser Paper Crayon Book Muy bien, ya faltan poquitos Muy bien Lo que nos sirve para pegar Pegamento Lo que nos sirve para pegar algunas cositas en la libreta O en algunos trabajos Se llama pegamento Y en inglés se dice glue 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 Muy bien Este utensilio lo utilizamos demasiado, chicos Lo utilizamos mucho en la casita o en la escuela Y son las tijeras Tijeras Y en inglés se dice pair of scissors Pair of scissors A ver, repitan ahí en casita Pair of scissors Pair of scissors Pair of scissors Tijeras Tijeras Pair of scissors Tijeras Muy bien Siguiente Muy bien Salió un color Y color en inglés se dice color 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 en inglés, chicos, se dice color 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 Esta está muy fácil Color Color Muy bien Color A ver, déjame repetir, chicos Color 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 Muy bien Color ¿Qué apareció? Lápis Un lápiz Lápis en inglés se dice pencil 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 Muy bien Pencil Siguiente ¿Qué salió? ¿Cuál es? Pen Pen Un bolígrafo o pluma como lo conocemos nosotros Pen Pen Pluma o bolígrafo en inglés se dice pen 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 ¿Cómo se dice? Pen 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 Repetimos Pegamento Pencil 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 Lijeras Pair of scissors Lijeras Pair of scissors Color 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 Lápis Pencil Pen Pen O bolígrafo Pen 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 Muy bien, chicos Pen Pen Ahora van a agarrar su libro Ahorita vamos a seguir recordando este vocabulario Ahorita lo vamos a seguir utilizando, chicos A ver, su libro Agarren su libro y ábranlo en la página Página Quince 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 En la página quince Página quince Primero vamos a trabajar otra vez con el vocabulario A ver, a ver si se acuerdan Muy bien Empezamos con este primero que les voy a marcar Muy bien Y sí, ya ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Chur 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 Muy bien Chur Payball y chur Muy bien Aquí tenemos este que se encuentra igual en el salón El que parece al básquetbol ¿Cómo se llama? Waze Básquet Waze Básquet Waze Básquet Muy bien Waze Básquet Papelera O nosotros lo conocemos como basurero Muy bien También tenemos una pieza de gis ¿Cómo se dice? Pedazo de gis O pieza de gis Chur 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 Muy bien Y por último ¿Dónde escribimos? ¿Cómo se llama? Pizarra ¿Cómo se dice en inglés? Pizarra Bord 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 Excelente Muy bien Poco a poco ya lo están aprendiendo Bord Muy bien Table Bord Table Bord Bord Waze Básquet Waze Básquet Pie Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con su lápiz, primero van a completar todos los dibujos. Van a remarcar sobre los puntitos, chicos. Sobre los puntitos van a ir remarcando todos los dibujos. Primero remarcan sobre los puntitos con lápiz. Con lápiz. Ya que todos los dibujos estén remarcados con lápiz. Vamos a levantarlos. Van a unir ahora con las imágenes que están en el cuadrito. Pero voy a remarcar todos los dibujos sobre los puntitos. Ya que estén listos todos, ya que estén remarcados todos los dibujos con lápiz, ¿qué voy a hacer? Los voy a unir con los dibujos que están en los cuadritos. Por ejemplo, aquí la mesa con la mesa. Aquí el pizarrón con el otro pizarrón. Luego el gis con el gis. Luego voy a unir el basurero o la papelera con su pareja. ¿Qué sigue? La silla también, chicos. La voy a unir con la silla. Muy bien. Es lo único que vamos a hacer en esta página. Remarcarlo con lápiz y luego unirlo con su pareja. Con los dibujos de afuera con los que están en el cuadro. Busquen a su pareja. La silla también, chicos. Cuando vayan terminando, pasan a la 17. 7. Muy bien, chicos. Cuando terminen esta página 15, pasen a la 17. La 16 no la vamos a hacer. Ustedes la van a hacer luego en las tareas de la semana. Porque aquí vamos a utilizar otros materiales para decorar. Entonces, la 16 no la hagan. Pasamos directamente a la 17. A la 17. Pasamos a la 17. La 16 la dejan para el fin de semana. Pasamos a la 17 entonces. Aquí también está muy fácil. Me vas a perder mi pieza de dinosaurio. Está muy fácil, está muy fácil esta página 17, chicos. Está muy fácil la 17 lo que vamos a hacer. Vamos a identificar primero el vocabulario otra vez. Muy bien. ¿Cómo se decía, a ver, chicos, cómo se decía o cómo se dice papel en inglés? Papel. Paper. ¿Cómo se dice, chicos? Papel. Fuerte. Paper. 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 Papel. Paper. 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 ¿Cómo se dice Crayola o lápiz de color? ¿Cómo se dice? Crayola. Crayola. ¿Cómo se dice? Crayon, chicos. Crayon. Crayon. ¿Cómo se dice el libro? ¿Cómo se dice el libro? Bu. Ay, bu. Bu. Es bu. Bu. ¿Cómo se dice el registro? Blue. 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 Blue, chicos. Blue. Blue. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice tijeras? ¿Cómo se dice tijeras? ¿Cómo se dice la tijera? Tijeras. Pair of scissors. Pair of scissors. Pair of scissors. Pair of scissors. ¿Cómo se dice color, chicos? Color. ¿Cómo se dice? Color. Color. Muy bien. Color. ¿Cómo se dice bolígrafo? Bolígrafo o pluma, como nosotros conocemos. Pen. 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 Muy bien. Pen. Y por último. Pen. Pen. ¿Cómo se dice? Pen. 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 Lápiz. Pen. 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 Muy bien. En esta página 17, ¿qué es lo que van a hacer? En esta página solo van a colorear, escuchen muy bien, solo van a colorear los objetos que pueden ser usados para escribir y colorear. Vean que hay muchos, hay muchos, pero que no nos sirven para colorear. ¿Cuáles son los que sí nos sirven para colorear y escribir, chicos? Crayon. Crayon. ¿Cuál más? Crayon. ¿Qué significa escribir? Crayon. 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 ¿Verdad? Otra vez. Pencil, lápiz, pencil, pluma, crayon, color, el color y el crayon. Crayon. Son cuatro nada más. Entonces, solo estos cuatro van a colorear. Solo estos cuatro van a colorear. A ver, escúchenlo muy bien. El crayon, el color, pen y pencil. Solo estos cuatro objetos escolares van a colorear. Los demás no se colorea, chicos. Los demás no se colorea. Ya pueden empezar. Pueden usar distintos colores para cada objeto, para cada cosa. Para que ustedes lo puedan identificar. ¿Cuál es el pencil? ¿Cuál es el crayon? ¿Cuál es el color? ¿Y cuál es el pen? Muy bien. Pueden utilizar diferentes colores. ¿Color es la crayon? Pencil es la color. Y ustedes van a encontrar esos cuatro objetos que nos sirven para este... Pen. Pencil. Para escribir o colorear. Crayon, color, pen y pencil. Muy bien. Y ya cuando terminen esta página 17, con esta página 17, chicos, con esta página 17, terminamos con el trabajo del día de hoy. Solo son dos tareitas. Las páginas, la página número 15 y la página 17. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? Gracias.